Hace unos días se lanzó el tan esperado segundo video del nuevo canal de YouTube NoDeseoTV, conformado por BigPepa y SuperZenil. Lamentablemente este segundo video fue una decepción para el público, se quedaron en la puerta, jugaron la ouija dos minutos de los 16 minutos de todo el video, y para colmo uno de los protagonistas no quiso ni jugar, se supone que el público deseaba ver a los dos protagonistas juntos en esto, pero no, BigPepa abandonó a su compañero y le quitó toda la gracia al video, Sideral se unió a la crítica y BigPepa como siempre no lo tomó de buena manera y le dijo su vida entera. ¿Por qué lo ataca? ¿Si le ha dicho la verdad? Y bueno, el gordo no se si le habrá dicho la verdad. El primer video que lanzaron sobre el reto de comida, la parte que menos me gustó fue la de Quinteca, lo vi más saboreando la comida y explicando los ingredientes que este tenía, en vez de tratar de terminar el reto. Desde que inició, si se le vio con ganas de al menos dar lo mejor de sí, empezó a comer bastante rápido y bocados muy grandes, cosa que hicieron que para mí el video se pusiera interesante, dando la impresión que tal vez él sí hubiera podido acabar el reto, y así no lo logré, al menos se vio el esfuerzo y cuánto fue su avance, en cambio con BigPepa no sentí para nada esa emoción. Ahora vámonos con el segundo video que fue el más criticado, incluso cuando Quinteca reaccionó a su video, todo su público solamente comentaba ZZZ, llegando a enojar a BigPepa. Clayson escúchame dale bueno ahora a alguien más, y toda aquel persona que ponga ZZZ los baneas, por favor, para siempre, nada de time out, ¿ok? Ya les he dicho, las reglas del canal, ahorita, para este video, que estamos agarrando, estamos viendo reglas... O esa hueva de ser dictador, hermano, se supone gordo, hermano, tú siempre me has dicho, yo me vivo a mi público, si esa no quiere que te saque, te saco, si esa no quiere que te mutee, te muteeo. Criticar es normal, yo voy a aceptar las críticas buenas, malas, a los que le gusta, a los que no le gusta, ¿me entienden? Normal, pero vengan a poner ZZZ, si te da sueño, lárgate, p***. Anda, viste, por ahí, me da una vuelta. Ya me voy, me voy. El mismo video está viendo, me estás chupándome la p***. Me metió a mí, wevón, ese es un cómo sabe lo que yo hago, mano. Ese es un cómo sabe qué cosa hago. Y según él, yo le estoy chupando su p***. Oye, el c*** me ama, wevón. Chapa esa bala. Ponse TZ de su canal, wevón. Ponse TZ ahí. Ya. Quieres ponerse TZ ahí anda. Pues para mí este video fue el que más se debe criticar. El inicio es decente, ya que el lugar donde estaban era bastante peligroso. Fueron seis minutos de los 16, que para mí, en mi opinión, fue demasiado tiempo. Luego ingresan al cementerio, pero en vez de tratar de recorrer la mayor parte del cementerio, tal como lo propuso el gran Yericho. Pero vamos a pasear por ahí. No, tenemos que jugar. Estos solo se quedan en la entrada, explicando lo tenebroso que se siente. Y lo peor de todo fue que justo cuando pensaban jugar la Ouija, uno de los principales protagonistas, que es Big Peppa, termina huyendo del lugar, dejando solo a su mejor amigo y socio Super Benjas y también a los invitados. Gente, de verdad, discúlpenme, pero yo no puedo por esto. Me siento muy mal. Le he dicho el rato que por favor me acompañe. He intentado, he venido en camino todo el día, pero estando aquí ya me siento muy mal y tengo mucho miedo. Yo sé que ellos lo van a hacer, yo no puedo, de verdad, tengo mucho miedo. Tengo miedo, no puedo, me voy. ¿Cómo le tiene miedo, mano? Ahora, donde sí te digo que sí pudo haber dicho, no sé si lo habrá dicho por eso, el miedo es mano a las personas que vienen adentro. La vez pasada, mano, en la noche, plan de 2am, así a mí. Yo que me quedo siempre hasta las 2, así 3. Me voy a meter una chicada, pues mano. Y en eso que me voy a meter una chicada, me voy por mi pasadizo, eso que lleva a la cocina, pero antes de eso está el baño. Y al fondo hay una puerta con una... Su luna es como que se ve pego. No se ve como un espejo, pero sí se ve. No, entonces, mano, voy, prendo la luz. Y yo digo, hola, ñañi. Y abro el cuarto. Y la ñañi estaba con mi hija. Oye, qué bobazo este tío está que recoge sus pasos, causa. Me fui a caminar a buscarlo. Está huevón, pero mano. Fui a buscarlo. Agarré. Pero obvio, prendiendo la luz. Caminé, prendí la luz. Y le dije, ¿qué fue? Descansa ya, lío, maestro. Te abro la puerta. Comencé a chancar este con plata. Comencé a chancar, descansa. Varios, varios lados. Descansa. Se cayó un tupper. Se cayó un tupper. Así, como que... Plim. Se cae el tupper. Ahí nomás, ahí nomás, en la mesita. Se cae. No sé si era porque la ñañi le veo colocado. Se cae. Y yo... Oh, descansa re con... Comencé a chancar todo. Mano, comenzé a chancar todo. Así, plim, plim. Mano, a los cucús, a las almas o los demás. Mano, se les menta. Bien mentado. Con... Yo vivo acá. Mano, la de loco, mano. La de loco. La ñañi se levanta. Agarro. Mano, lo comencé a corretear. Y se sentía a pez y todo su... Como que pasase así... Mano, y lo comencé a corretear y abrir la puerta. Vete con... Entras a mi casa. Entras a mi casa. Yo alquilado. ¡Yo alquilado! Lo voté. No, yo he votado... Yo he votado cucús así, mano. Yo he votado cucús así, mano. Pueden ser demonios. Pueden ser entidades. Y tú no sabes, mano. Y sale, mano. Y dice... Roy, ¿qué tienes? Explico... No, amor. Es que el señor, creo. Sí, sí. Lo he visto también, me dice. La ñañi me dijo, mano. Lo he visto hace días, me dice. Y yo le digo, sí. Ya lo he votado. En el cementerio sí te deben sacar arrancados. Más bien ellos de su casa. Mano, simplemente... Y no digas que va... Solo voy a hacer contenido. Algo tan simple, mano. Si tú crees un hippie de que va a hacer algo y no lo haces, obviamente vas a causar decepción, mano. Tú simplemente, mano. Voy a hacer contenido si le gusta bacán, si no le gusta bacán. Voy a tratar de causar menos decepción del que tú has causado. Nuestra primera incursión va a ser... ¿Qué puedo hacer, mano? ¿Qué puedo hacer? Ya. Cementerio. En guante, nada más. Jatear en cementerio. Se va a llamar nuestra primera incursión. Mira, papito. Mira. Entonces, mano. Yo soy productor, pero bueno. 3, 2, 1, acción, voy a decir. Quiero oscuridad. Porque en la oscuridad puede pasar vacilones.